Hay un rincón frondoso, reno de paz, con limpio en manantia, desqueda fresco. Es un rincón del sueño para soñar, llegando un milagro más al corazón. Queden del camino antes de aquel lugar, que ansíen llenar su alma con el canto. Respirando la brisa, primavera, todo en el rincón que yo regalamos. Eres tu rincón delio del caminante, sueño y verde, con tus luces y sombras, tus frescas aguas donde beber. Lugar de fantasía para el poeta poder soñar, cantando con el alma las excelencias de tu lugar. Pura albeza, pura y bello jardín, minos de aves canto para hacer libertad, paisajes encantados para sentir, como se están del alma hasta volar. que ven del camino antes de aquel lugar, que forja sentimiento y ensoñación. El arrullo del agua repetirá, todo en el rincón que yo regalamos. Eres tu rincón bello del caminante, sueño y verde, con tus luces y sombras, tus frescas aguas donde beber. Lugar de fantasía para el poeta poder soñar, cantando con el alma las excelencias de tu lugar. Eres tu rincón bello, pedacito de té, con tu agua son y sombra y tus fracancias. Yo soñaré, soñaré. Hoy, que solo tiene en mi alma de tu amor, del recordar. Hoy, siento muy dentro la ternura de unos besos. Hoy, solo me queda navegar por mi silencio. Con mi velero, con el nombre sin amor. Hoy, surco los mares de mi soledad. Hoy, ando buscando esa playa perdida. Donde yo dejé en que nadar las canillas, que me iban sobrando en mis cuijas de amor. Donde las guardé tan sepultadas que ahora no puedo poder hallarlas en este invierno, y en sus calores poder de alumbrar. Hoy, que solo queda en mi alma la nostalgia del año. Hoy, que solo el tiempo deja huella de recuerdo. Hoy, que tus sonrisas se llenaron de silencio. Hoy, voy navegando solitario, sin amor. Hoy, surco los mares de mi soledad. Hoy, ando buscando esa playa perdida. Donde yo dejé enterradas las canillas, que me iban sobrando en mis cuijas de amor. Donde las guardé tan sepultadas que ahora no puedo poder hallarlas en este invierno, y en sus calores poderme alumbrar. Donde las guardé tan sepultadas que ahora no puedo poder hallarlas en este invierno, y en sus calores poderme alumbrar.